Desde hoy se realiza feria de empleo para personas con discapacidad en el IPE de la Chorrera. El gobierno cubrirá costos de hospedaje de pacientes que estén a la espera de una cirugía. Todo listo para que se realice el desfile el próximo domingo en Río Abajo por motivo del mes de la etnia negra. Y en los deportes, Plaza Amador y Árabe Unido definen mañana su boleto a la final del torneo clausura de la Liga Paramedia de Fútbol. Y usted lo podrá disfrutar por ser TV Deporte. Los detalles de estas y otras informaciones muy en breve.